El ministro de Turismo, Francisco Javier García, reveló que la República Dominicana es el destino turístico de la región del Caribe y Centroamérica que aporta la mayor cantidad de divisas. Durante un recorrido por el stand de República Dominicana en la Feria Internacional Fitur 2017, que se celebra en Madrid, España, García también adelantó que en los próximos meses serán anunciadas importantes inversiones para distintos polos turísticos del país. Somos el destino que más crece, somos el país que más inversiones en el área turística está recibiendo de toda la región del Caribe, de Centroamérica y Suramérica. Somos el país que tiene la mayor cantidad de ingresos por divisa de todos los países del Caribe, de los 7 de Centroamérica, incluyendo Bélix y Panamá, y de los 13 suramericanos. El ministro de Turismo realizó una visita especial al espacio promocional del libro Transmedia, Echos de la Costa, editado por el Banco Popular, donde se pudo apreciar a través de la realidad y ritual la belleza de las playas dominicanas y la riqueza del litoral marino. ¡Gracias!